Está pintado de esa manera, todas las cartas están pintadas de esa forma. Quiero que entre todos elijan una carta, pónganse de acuerdo, no elijan enlace de corazones porque muchos dicen enlace de corazones, elijan la carta más fea del mazo, pónganse de acuerdo, ¿qué palo? ¿Un palo de baraja? Pica, ¿qué carta? ¿Pare o impare? Impare, tecla, ¿qué carta impar de pica? Cuatro, impare. El cinco, cinco de pica, ¿vale? Si la quieren cambiar, ¿vale? La eligieron ustedes. Cinco de pica, mirá. Yo tengo las cartas acomodadas de esta manera, ¿sí? Para que me sea más fácil a mí encontrarlas. Cinco de pica, les voy a mostrar cómo Tito ya sabía de qué iban a sacar cinco de pica, miren, miren ahí. A ver si acá se han dado cuenta, mirá. Tito, demostrar a esta gente cómo iban a sacar cinco de pica, miren, ¿eh? Mirá, ¿lo ven? Tito, por Dios, hacerme quedar bien. Mirá, ¿qué saca? Saca una carta. Podrían haber elegido cualquiera. ¿Sí? Ya que es carta.